Buenos días, buenos días Don Eduardo, buenos días, televidentes, diables, como habla, televisión digital, pues usted lo que está observando en este momento es la fila de vehículos que van en este momento saliendo, saliendo de San Pedro Sura. Este es, estamos en el Boulevard del Norte, salida al municipio, no, el Boulevard del Sur, perdón, Boulevard del Sur, salida a Tegucigalpa y al occidente del país. Pero en este momento estamos observando aquí, la policía, vamos a ver si les pide algún documento o algo, aquí si les pide algún documento aquí a las personas, a ver qué tipo de documentación les están solicitando aquí a las personas. Oficial, oficial, ¿qué tipo de documento les están solicitando? Es el tapoconducto que tienen que aportar, porque si no andan con el tapoconducto no puede circular la persona. Bueno, para el caso de estos motocicletas así, ¿pasa? No, ellos sí pasan, porque ellos van para trabajo, ellos trabajan en beneficio vacío del café, entonces ellos pueden circular. Bueno, muchas gracias. Mire, eso es lo que se está viviendo aquí, pues prácticamente no sé si realmente se está aplicando o no, como se ha anunciado a través de los diferentes comunicados, pero aquí vemos que todo el mundo está entrando y está saliendo. Adelante, Estudio. Yo quizás me pueda meter a problemas, pero yo digo que mientras esté la policía preventiva ahí, todos los carros van a pasar. ¿Qué? Porque ellos son más condescendientes, son más buenos. Y a ellos no les gusta meterse a problemas. Pero no debería de ser así, si hay una disposición y hay una orden, don Eduardo, debería acatarse. No, pero es que yo le repito, don Eduardo. Mira que hasta buses van. No hubo cadena. ¿Usted ha visto que carros estén dando vueltas? No, se difundió la información. Pero aunque no haya cadena en este momento, miren, el policía le puede decir, mire, hay una disposición en este momento, quizás usted no esté enterado. Bueno, mire, ahí están muchos. Que den la vuelta. Es que mientras no haya orden, también estas cosas van a seguir pasando. Lo mismo pasó aquí, Cecia. Sí, pero se tuvo que haber informado con tiempo. Esto fue a las 10, 11 de la noche. Entonces nosotros, porque estamos trabajando en un medio de comunicación, nos enteramos, pero el resto de la gente quizás estaba hasta durmiendo. El noticiero de HCH, fin de semana, terminó a las 7 y minutos. Correcto, pero el decreto, pero sí. Y usted leyó el decreto también. Ya lo habíamos anunciado. Ya lo habíamos anunciado.